Kataho. Kataho significa el ala. Entonces se hace con un brazo solo. Recuerden, fíjense bien este movimiento, que es muy importante con Otanashi no Kamae. Fíjense bien, el giro de la muñeca es uno, dedo pulgar, dos, y tres. ¿Ok? En esta posición, en la presa que nos ataca, nos quitamos, giramos y ¡pam! Golpeamos. Entonces desde ahí, ¡clac! Hacemos Kataho. Golpe con un ala. Vamos. ¡Pum! 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 Fíjense bien el movimiento. Atrás. Uno. Uno. Dos. ¡Pum! Y me escondo al mismo tiempo. Estoy quedando su brazo con mi codo. El golpe nuevamente es a este punto, debajo de la nariz. Desde ahí, abajo. ¡Pum! Cambiamos el ángulo. ¡Pum! 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 ¡ Y ahora dejamos que el hambo caiga en el pliegue del codo. Cuando haya introducido el puño, después de esquivarlo me adelanto, pisando su pie, y hago suki. El suki ahora lo estoy haciendo lentamente y claro, para que ustedes lo puedan ver durante la práctica. Cuidado con la tráquea, es muy peligroso. Hay que hacerlo con todo el cuerpo. El mantenimiento del suki está en el pliegue del codo. Desde aquí incluso puedo enredar y tirar abajo del codo. Es uno, ahora desde ahí, dos. Dos, katate y kakae. Una vez más. Uno. Y abajo. Lo queremos hacer más sencillo porque no nos da tiempo de girar. Simplemente cuando él viene, lo coloco ahí, chequeando el brazo. Pienso bien dónde está la punta, de tal forma que puedo golpear, o puedo cambiar y presionar abajo. Una vez más, míralo de atrás. Despacio. Yucuri. Uno. Puedo incluso, ¡pam! Golpear como en Yudanuke. Fíjense. ¿Qué? Uno. Ku. Dos, ¿eh? Suki. No. Ichi. Ah, ni. Bien puede estar ahí. Escondido. Bien. Ku. Puede estar ahí. Oye, cambio, ¿eh? Ku. Dentro. Giro. Brazos. Ya. Nagare o muñeca. Entonces, ¡pam! Suelta la hoja. Uh, qué hora. Cambio. Uno. Giro. Bien puedo golpear en nagare, bien puedo golpear sobre la muñeca, bien sobre la cabeza, o bien sobre la espada, ¿eh? Para poder después trabajar cualquier tipo de herramienta. Uh. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.